Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si una persona natural tiene un saldo a favor en su declaración de renta y fallece, ¿los herederos pueden solicitar la devolución del saldo a favor? Claro, si una persona fallece, pasa lo mismo que cuando se liquida una persona jurídica, los activos y pasivos que tenía la persona natural o la persona jurídica se los pasan a los herederos o a los socios. Y entonces, si entre los activos que dejó una persona natural estaba un saldo a favor, pues entonces al heredero que le asignen ese saldo a favor lo puede ir a pedir en devolución. Aquí está el caso, por ejemplo, con las personas jurídicas que se liquidan y está en el parágrafo del artículo 161-2112 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016. Lo coloco acá en el buscador, listo. Dice, ¿quiénes pueden solicitar la devolución o compensación? Sí, en el impuesto a ser las ventas y siempre incluyen normas como esta. La devolución de los saldos a favor deberá ser solicitada en las sociedades liquidadas por él o los socios a quienes se haya adjudicado el activo, de acuerdo con el acta final de liquidación, que deberán exhalarse a la solicitud respectiva. Entonces también con una persona natural, si tenía un saldo a favor en IVA, en renta y hacen una liquidación, ¿sí?, de la asociación ilíquida, entonces incluso los que van a liquidar ahorita en noviembre del 2021, el anticipo al impuesto a normalización del 2022 se pueden terminar muriendo en diciembre y si se alcanza a hacer la liquidación de la asociación en diciembre, entonces ahí habría un saldo a favor, se formó un saldo a favor. ¿Ven? Entonces todos esos saldos a favor los pueden heredar, los pueden heredar los legatarios y al que le haya tocado ese activo, pues puede hacer el proceso adjuntando el acta de liquidación de la asociación ilíquida y listo.